Aquí el diseñador Wilfredo Gerardo. My goodness, felicidades por todo el éxito que has tenido con todo ese talento que has producido para todas las artistas. Sí, porque estamos hablando de que ha tenido el gusto de vestir a muchas artistas, entre ellas recientemente a Lucero y Alejandra Espinosa en, por supuesto, Premios Lo Nuestro. Así es, vestí a Lucero para la alfombra y también para el escenario. También tuve el honor de vestir a Alejandra Espinosa, como pueden ver, allí en la pantalla está Lucero luciendo espectacular y Lucero allí en el vestido rojo, atrás de los escenarios. Y eso es algo maravilloso. La verdad que sí. Entonces, y lo bueno es que tú trajiste esos vestidos para modelarlos aquí en la primera hora. Sí, se los traje para que los puedan ver aquí. Y como pueden ver, este vestido es el que usó Lucero en la alfombra de Premios Lo Nuestro y agarró mejor vestida en través de todo, pues hasta en Pipo en Español agarró mejor vestida. Ok, y al lado también tenemos el rojo. Allí está el rojo que usó en el escenario para presentar. Algo espectacular, Lucía, wow. Y estoy viendo, este es un vestido único. Sí, son únicos, son diseñados solamente para ellos y eso es algo muy especial para esos momentos especiales de los premios. Ok, y ese también ganó algo. Sí, ese agarró mejor vestido también. Muy bien, excelente. Gracias. Tenemos que decir que Wilfredo es uno de los talentos producidos aquí en Los Ángeles. Sí, soy nacido aquí en Los Ángeles, ahora vivo en Miami, pero siempre vengo a Los Ángeles a hacer diferentes proyectos. Como miren aquí, aquí está Alejandra Espinosa también para los premios. Usó algo tan lindo, un jumpsuit, mandado a hacer especialmente para ella. Y Lucía, wow, ella abrió el show con este jumpsuit rosita y se le miraba divino en ese escenario. Muy bien, y aquí, lo hay que tenerlo y hay que mostrarlo en vivo. Aquí está en vivo, como pueden ver, y se mira divino, divino este rosita que es un blush pink. Y ¿sabes lo que me gusta de este? Es que se ve tan cómodo. Sí, súper cómodo, súper chic, algo moderno y algo joven. Exacto, muy bien, se ve espectacular ella también en el, ¿eh? Sí. Y el color, hay que hablar del color. Sí, es el blush pink que ahorita está muy de moda, que es un color que muchas de las muchachas en el tren están usando. Eso es algo muy lindo. Y algo que tener en cuenta, porque muchas muchachas ahorita de la escuela se están preparando para prom. Sí, para prom season, eso es algo muy lindo que pueden usar para prom o para una ocasión especial, o una fiesta, o una boda. I love it. Muy bien, ok. Gracias. Y por último, también vamos a mostrar este vestido que se ve espectacular. Sí, Daniela de Gordo y la Placa usó eso, hizo el correspondent en el red carpet, hizo Garro Mejor Vestida también en People in Español, que fue un honor muy grande poder tener a dos en People in Español como Mejor Vestidas de la Noche. Muy bien, y aquí también lo tenemos en vivo para mostrar ese precioso vestido. Está espectacular, es pura lentejuela, eso fue trabajado especialmente para ella, muchas horas de trabajo en este vestido, pero lució, wow, divino en esa alfombra. ¿Y el metálico también va a estar de moda? Sí, el metálico está muy de moda, es un trend que viene muy fuerte en esta temporada, hizo algo, y también la lentejuela y todo ese brillo, la gente le está encantando en este momento. Muy bien, entonces nada más hay que tener eso en mente. Y pero como estaba mencionando que tú vienes de Los Ángeles, entonces un consejito que le puedes dar a todos esos jóvenes que quizás quieren alcanzar tu estatus. Sí, I mean, todo es posible, todos somos un diamante, solamente los tenemos que pulir, y pues todos tenemos esa oportunidad de poder ser una estrella muy grande y tener esa luz, y poder dar para atrás a la comunidad. Y no se lo pierdan, tengo Alley Fashion Week este jueves en el Beverly Hilton Hotel, eso sí, gustan ir, los invito. Muy bien, está abierto al público, entonces ahí tienen la invitación, es el jueves 16 de marzo. Sí, muchísimas gracias. Y ahí tienen... Y aquí tienen todos los estilos de premios, lo nuestro. Muy bien, hay que mostrar una vez más esa dirección, el full screen, para mostrar dónde va a estar precisamente el LA Fashion Week, ahí lo tiene Beverly Hills Hilton Hotel, es el jueves 16 de marzo a las 7 de la noche. Muy bien, gracias. Gracias, un pedo, love it.